Levantate y Camina Levantate y Camina Levantate y Camina Levantate y Camina En el desierto el Señor purificará A los que quieran caminar La cena de la convención El Señor nos ayudará Al recibirla se dice en la frente Yo declaro que quiero cambiar Un hermano que sea diferente Al recibirla se dice en la frente Al recibirla se dice en la frente Yo declaro que quiero cambiar Un hermano que sea diferente A la forma que quiere el Señor Conviértanse de sus caminos dice el Señor Y crean en el Evangelio que les doy Preparemos nuestras almas Para el convite pascual El Señor nos ayudará Preparemos nuestras almas Para el convite pascual El Señor nos ayudará Al recibirla se dice en la frente Yo declaro que quiero cambiar Yo declaro que quiero cambiar Un hermano que quiero cambiar Un hermano que sea diferente A la forma que quiere el Señor El Señor nos ayudará La ceniza no cambia nuestro ser Eres tú y soy yo el que debe cambiar Con el ayuno y oración La penitencia y el perdón El Señor nos ayudará Con el ayuno y oración 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 Con el ayuno y la penitencia y el perdón Hoy el Señor nos ayudará. Al recibir la ceniza en la frente, yo declaro que quiero cambiar. Un hermano que sea diferente a la forma que quiere el Señor. Al recibir la ceniza en la frente, yo declaro que quiero cambiar. Un hermano que sea diferente a la forma que quiere el Señor. La ceniza no es magia, no es poder. Solo es un signo de nuestra fragilidad. De polvos ojos y al polvo tenemos que retornar. Por el pecado de Hadás. Al recibir la ceniza en la frente, yo declaro que quiero cambiar. Un hermano que sea diferente a la forma que quiere el Señor. Al recibir la ceniza en la frente, yo declaro que quiero cambiar. Un hermano que sea diferente a la forma que quiere el Señor. Queridos amigos, después de haber visto este hermoso video, este canto maravilloso que se nos ha explicado el sentido de la ceniza, hay que tener presente que en el Antiguo Testamento ya los judíos en sus ritos de purificación usaban la ceniza, se sentaban en ella, como dice el profeta Daniel en el capítulo 9, usaban la ceniza, se la ponían encima como signo de luto, como signo de arrepentimiento. La ceniza tiene un simbolismo muy fuerte y nosotros la hemos introducido en la iglesia, estamos hablando desde hace los primeros siglos, hace más de 2000 años, para significar también, en continuación con la tradición judeocristiana, para significar también el dolor por nuestro pecado, así como la vida se va quemando con la maldad y el pecado y queda la ceniza, la ceniza nos recuerda lo que somos, nos recuerda nuestra debilidad, nuestra fragilidad, nos recuerda aquello que se nos dice, eres polvo y al polvo vas a regresar. Es muy importante que el ser humano tenga conciencia de esto. Fíjense que ya en otras culturas y en otras religiones, esto es muy importante, en el dintel de Delfos, allá en Grecia, decía, conócete a ti mismo. Esa es la invitación de la ceniza, fíjense, el signo de la ceniza quiere decir, entra en ti mismo, descubre que hay en ti, conócete a ti mismo. ¿Qué descubre uno? Cuando entra en el corazón de cada uno de nosotros, nuestra gran fragilidad, ¿verdad? Uno adentro no se puede esconder. La gente de hoy osa de esconderse, pone música, pone la televisión, pone un video, trata de ir afuera, porque afuera uno no se encuentra consigo mismo. Pero cuando uno entra en sí mismo, uno descubre aquello que uno ha cometido que no es adecuado. Descubre sus virtudes, sus dones, pero también se da cuenta de tanto que le falta para seguir al Señor. Entonces, entrar en sí mismo es el gesto de la cuaresma, es la invitación de la iglesia a no vivir una fe externa, en lo superficial, que se queda solo afuera, sino una invitación profunda. Eso es el miércoles de ceniza, a que usted y yo vayamos a lo profundo de nuestro corazón. Y en lo profundo de nuestro corazón, descubramos la voz de Dios, que quiere purificarnos, que quiere sanarnos, que quiere darnos vida nueva. Vamos a hacer una lectura bíblica, que es muy hermosa, es el capítulo, es el capítulo sexto, queridos hermanos, del Evangelio de Mateo, que vamos a escuchar en estos días en la misa de ceniza, que invito a usted a que no falte. Vean lo que dice Mateo, mucha atención. Cuidado con practicar las buenas obras para ser vistos por la gente, porque entonces su Padre del Cielo no lo recompensará. Por eso cuando des limosna, no vayas pregonándolo, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para que los alaben los hombres. Les aseguro que ya han recibido su recompensa. Tú cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así tu limosna quedará en lo secreto y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Cuando oren, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que la gente los vea. Les aseguro que ya han recibido su recompensa. Tú cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto. Y tu Padre, que ve lo secreto, te recompensará. Y al orar, no hablen mucho como hacen los paganos, creyendo que Dios va a escuchar todo lo que ellos dicen. No sean como ellos, pues su Padre ya sabe lo que ustedes necesitan antes de que lo pidan. Ustedes oren así, danos hoy el pan que necesitamos. Perdónanos nuestras ofensas, como también perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Porque si ustedes perdonan a los demás sus culpas, también a ustedes les perdonará su Padre Celestial. Pero si no perdonan a los demás, tampoco su Padre los perdonará a ustedes sus culpas. Cuando ayunen, no anden tristes como hacen los hipócritas, que defiguran su rostro para que la gente vea que ayunan. Les aseguro que ya han recibido su recompensa. Tú cuando ayunes, perfúmate la cabeza, lávate la cara, de modo que nadie note tu ayuno, sino tu Padre que está en lo escondido. Y tu Padre que ve hasta lo más escondido, te recompensará. Palabra del Señor. Queridos hermanos, el capítulo 6 de Mateo es de verdad una página de oro. Y nos hace entender lo que ya Jesús en el Evangelio de San Juan le dice a la samaritana. Ahora, ustedes, el culto es un culto en espíritu y verdad. No es un asunto externo simplemente. Claro, la religiosidad se expresa en lo externo, se materializa, claro que sí, con signos, con símbolos, con gestos. Y eso está muy bien. Pero esos signos y gestos hablan de lo profundo. Cuando uno hace afuera algo que adentro no está en el corazón, ahí Jesús dice hipócrita. Eso es importante. La fe se lleva adentro. Jesús decía en el domingo pasado en el Evangelio de San Lucas, al capítulo 6, porque de lo que está lleno el corazón habla, la boca. No es distinto, es de adentro. Por eso la cuaresma es una invitación especial. Estamos por iniciar con el miércoles de ceniza a entrar a lo profundo, a ir a lo escondido, a ir a lo secreto, a entrar al corazón del ser humano. Esa es la invitación que la iglesia te está haciendo hoy, a ti, a mí. A ir al corazón nuestro. No quedarnos en lo de afuera. No mirar a los demás. No juzgues y no serás juzgado. No andar viendo el pecado de los otros. No andar juzgando ni poniendo el dedo en la llaga del pecado de los demás. Una invitación a entrar en ti mismo, a conocerte a ti mismo, a descubrir lo que está en tu corazón, para empezar a sanar las heridas del corazón. Al capítulo 6 de Mateo, Jesús nos hace una invitación fuerte con respecto a tres ejercicios, o tres cosas que tenemos que hacer en la cuaresma. La primera es la limosna. Vamos rápido. La limosna no consiste en dar lo que nos sobra. Eso hay que tenerlo claro, ¿verdad? Los cristianos no damos de lo que nos sobra. Uno no mete la mano y dice, tengo tres monedas y doy la más pequeña a la persona. Eso no es limosna. Eso es dar basura. La gente piensa, yo doy este pantalón que ya no me queda, yo lo doy. ¿Qué gran limosna estoy haciendo? No, no. Eso no es limosna. La limosna es dar lo que uno tiene. Y tiene que dolerle. Y tiene que sacrificarse. Es dar de lo que yo tengo. Es quitarme algo para darle al otro. Eso es la limosna. Y que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. ¿Qué quiere decir? La limosna es un asunto personal. Aquella práctica de poner cuánto da la gente, y aquella práctica de pedir a la gente un diezmo obligatorio, es totalmente contraria a la propuesta de Jesús. Jesús quiere que se dé con el corazón. Y que se dé lo que se tiene, no lo que sobra. Y que sea un deseo, mi limosna, de hacerle el bien a los demás. Esa es la limosna que Dios quiere para esta cuaresma. Que uno ponga por aparte un dinero, y pueda darlo a la pastoral social, para que la pastoral social ayude a los más necesitados. Que uno ponga aparte un dinero, y pueda ir a solucionar el problema de vivienda, el problema de alimentación de una familia, organizándonos, ayudando a los más, a los que más necesitan. Esto es vital para el cristiano. Nosotros no podemos pasar indiferentes de las necesidades de los demás. Un segundo elemento es la oración. Verá, el cristiano para conocerse tiene que orar. Y hermano, la cuaresma es un tiempo de oración. Usted tiene que examinar su vida y decir, bueno, yo soy un hombre de oración, soy una mujer de oración o no oro. ¿Qué hago en el día yo? Paso el día ocupado, estresado. Verá, por eso la gente anda hoy con infarto y estresado. Y no hay tiempo para orar. La oración es, perdón la expresión, es lo más rico que hay. Uno se sienta, uno va al santísimo, uno toma la escritura, y uno se relaja. Ahí sí. Uno se tranquiliza. El cuerpo, hasta que hay que calmar el cuerpo, por el activismo que hay en el mundo de hoy, el estrés de hoy, uno se relaja. Y uno disfruta tantísimo aquel momento, que es la oración. Pero vean qué bonito lo que dice el Señor. No cuidado con hacer la limosna y con hacer la oración, y el ayuno también, para que la gente nos vea. ¿Qué le sirve a uno que la gente lo vea? A nosotros nos interesa que Dios nos mire, que nos cambie el corazón. Pero es que los fariseos, y los religiosos de Israel de aquel tiempo, se ponían la máscara. ¿Cuál es la máscara? De querer pasar delante de la gente, como si fueran buenos. En una fuerza, un tiempo mal gastado, mal invertido, haciendo ver a los demás, de que somos buenos. No, no. Que se nos caiga la máscara a todos. Nosotros no somos buenos. A nosotros nos cuesta, día a día hay que lucharla, por hacer la obra de Dios. Esto es importante. Usted y yo sabemos que hemos fallado, que hemos cometido pecado, que nos hemos alejado del Señor. Por eso, la oración es una intimidad con Dios. No consiste en decir y decir y gritar, y un montón de cosas. La gente ha confundido. Hoy la oración es un encuentro personal, íntimo, profundo, con el Señor. Ve a tu cuarto, entra en los secretos, y tu padre que ve en los secretos, te va a ver y te va a escuchar. El ayuno, el ayuno es una práctica, es el último, limosna, oración y ayuno, es una práctica profunda. ¿Verdad? No nos hace mal. ¿Verdad? Algunos han comido mucho, y mucha fiesta. No nos hace mal el ayuno, pero más que eso, es un aprendizaje para autocontrolarse. ¿Qué noto yo? Noto que la gente hoy nos cuesta controlarnos. Nos ponen ahí un plato grande y uno se lo come todo. Y nos cuesta controlarnos. No tenemos fuerza de voluntad. El ayuno es un ejercicio, como cuando uno hace ejercicios en el gimnasio, es un ejercicio para aprender a autocontrolarse. Autocontrol es fundamental. Que esta miércoles de ceniza, que iniciamos la cuaresma, nos cambie la vida. Queridos hermanos, con esta palabra del capítulo sexto de San Mateo, que hemos escuchado, con que se abre la cuaresma, esos 40 días, para la conversión y la penitencia, y cambiar el corazón, Papa Francisco nos ha invitado, con un mensaje especial. Cada año, el romano pontífice, el sucesor de Pedro, el apóstol Pedro, nos regala un mensaje de cuaresma. Le invito a que le pongan mucha atención, porque está hermoso la invitación de Papa Francisco, para esta cuaresma 2019. Mensaje del Papa Francisco, para la cuaresma 2019. La creación, expectante, está aguardando a la manifestación, de los hijos de Dios. Romanos 8, 19. Queridos hermanos y hermanas, cada año, a través de la madre iglesia, Dios concede a sus hijos, anhelar, con el gozo de habernos purificado, la solemnidad de la Pascua, para que, por la celebración de los misterios, que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser con plenitud, hijos de Dios. Prefacio I de Cuaresma De este modo, podemos caminar, de Pascua en Pascua, hacia el cumplimiento de aquella salvación, que ya hemos recibido, gracias al misterio pascual de Cristo, pues hemos sido salvados en esperanza. Romanos 8, 24. Este misterio de salvación, que ya obra en nosotros, durante la vida terrena, es un proceso dinámico, que incluye también a la historia, y a toda la creación. San Pablo llega a decir, la creación, expectante, está aguardando la manifestación, de los hijos de Dios. Romanos 8, 19. Desde esta perspectiva, querría sugerir algunos puntos de reflexión, que acompañen nuestro camino de conversión, en la próxima cuaresma. 1. La redención de la creación La celebración del trido pascual, de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, culmen del año litúrgico, nos llama una y otra vez, a vivir, un itinerario de preparación, conscientes de que ser conformes a Cristo, Romanos 8, 29, es un don inestimable, de la misericordia de Dios. Si el hombre vive como hijo de Dios, si vive como persona redimida, que se deja llevar por el Espíritu Santo, Romanos 8, 14, y sabe reconocer y poner en práctica la ley de Dios, comenzando por la que está inscrita en su corazón y en la naturaleza, beneficia también a la creación, cooperando en su redención. Por esto, la creación, dice San Pablo, desea ardientemente que se manifiesten los hijos de Dios, es decir, que cuantos gozan de la gracia del misterio pascual de Jesús, disfruten plenamente de sus frutos, destinados a alcanzar su maduración completa en la redención del mismo cuerpo humano. Cuando la caridad de Cristo transfigura la vida de los santos, espíritu, alma y cuerpo, estos alaban a Dios y, con la oración, la contemplación y el arte, hacen partícipes de ello también a las criaturas, como demuestra de forma admirable el cántico del hermano Sol. De San Francisco de Asís. Encíclica Laudato Si, número 87. Sin embargo, en este mundo, la armonía generada por la redención, está amenazada, hoy y siempre, por la fuerza negativa del pecado y de la muerte. 2. La fuerza destructiva del pecado. Efectivamente, cuando no vivimos como hijos de Dios, a menudo tenemos comportamientos destructivos hacia el prójimo y las demás criaturas, y también hacia nosotros mismos, al considerar más o menos conscientemente que podemos usarlos como nos plazca. Entonces, domina la intemperancia, y eso lleva a un estilo de vida que viola los límites que nuestra condición humana y la naturaleza nos piden respetar. Y se siguen los deseos incontrolados que en el libro de la sabiduría se atribuyen a los impíos, o sea, a quienes no tienen a Dios como punto de referencia de sus acciones, ni una esperanza para el futuro. Sabiduría 2 del 1 al 11 Si no anhelamos continuamente la Pascua, si no vivimos en el horizonte de la resurrección, está claro que la lógica del todo y ya, del tener cada vez más, acaba por imponerse. Como sabemos, la causa de todo mal es el pecado, que desde su aparición entre los hombres, interrumpió la comunión con Dios, con los demás y con la creación, a la cual estamos vinculados ante todo mediante nuestro cuerpo. El hecho de que se haya roto la comunión con Dios, también ha dañado la relación armoniosa de los seres humanos con el ambiente en el que están llamados a vivir. De manera que el jardín se ha transformado en un desierto. Génesis 3 del 17 al 18 Se trata del pecado que lleva al hombre a considerarse el Dios de la creación, a sentirse su dueño absoluto y a no usarla para el fin deseado por el Creador, sino para su propio interés, en detrimento de las criaturas y de los demás. Cuando se abandona la ley de Dios, la ley del amor, acaba triunfando la ley del más fuerte sobre el más débil. El pecado que anida en el corazón del hombre, Marcos 7 del 20 al 23, y se manifiesta como avidez, afán por un bienestar desmedido, desinterés por el bien de los demás, y a menudo también por el propio, lleva a la explotación de la creación, de las personas y del medio ambiente, según la codicia insaciable que considera todo deseo como un derecho, y que antes o después acabará por destruir incluso a quien vive bajo su dominio. 3. La fuerza regeneradora del arrepentimiento y del perdón Por esto, la creación tiene la irrefrenable necesidad de que se manifiesten los hijos de Dios, aquellos que se han convertido en una nueva creación. Si alguno está en Cristo, es una criatura nueva, lo viejo ha pasado, ha comenzado lo nuevo. Segunda carta a los Corintios 5.17 En efecto, manifestándose, también la creación puede celebrar la Pascua, abrirse a los cielos nuevos y a la tierra nueva. Apocalipsis 21.1 Y el camino hacia la Pascua nos llama precisamente a restaurar nuestro rostro y nuestro corazón de cristianos, mediante el arrepentimiento, la conversión y el perdón, para poder vivir toda la riqueza de la gracia del misterio pascual. Esta impaciencia, esta expectación de la creación encontrará cumplimiento cuando se manifiesten los hijos de Dios, es decir, cuando los cristianos y todos los hombres se emprendan con decisión el trabajo que supone la conversión. Toda la creación está llamada a salir junto con nosotros de la esclavitud de la corrupción para entrar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Romanos 8.21 La cuaresma es signo sacramental de esta conversión. Es una llamada a los cristianos a encarnar más intensa y concretamente el misterio pascual en su vida personal, familiar y social, en particular mediante el ayuno, la oración y la limosna. Ayunar, o sea, aprender a cambiar nuestra actitud con los demás y con las criaturas, de la tentación de devorarlo todo para saciar nuestra avidez, a la capacidad de sufrir por amor, que puede colmar el vacío de nuestro corazón. Orar, para saber renunciar a la idolatría y a la autosuficiencia de nuestro yo y declararnos necesitados del Señor y de su misericordia. Dar limosna, para salir de la necedad de vivir y acumularlo todo para nosotros mismos, creyendo que así nos aseguramos un futuro que no nos pertenece, y volver a encontrar así la alegría del proyecto que Dios ha puesto en la creación y en nuestro corazón. Es decir, amarle, amar a nuestros hermanos y al mundo entero y encontrar en este amor la verdadera felicidad. Queridos hermanos y hermanas, la cuaresma del Hijo de Dios fue un entrar en el desierto de la creación para hacer que volviese a ser aquel jardín de la comunión con Dios que era antes del pecado original. Marcos 1 del 12 al 13, Isaías 51, 3 Que nuestra cuaresma suponga recorrero ese mismo camino para llevar también la esperanza de Cristo a la creación, que será liberada de la esclavitud de la corrupción para entrar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Romanos 8, 21 No dejemos transcurrir en vano este tiempo favorable. Pidamos a Dios que nos ayude a emprender un camino de verdadera conversión. Abandonemos el egoísmo, la mirada fija en nosotros mismos y dirijámonos a la Pascua de Jesús. Hagámonos prójimos de nuestros hermanos y hermanas que pasan dificultades, compartiendo con ellos nuestros bienes espirituales y materiales. Así, acogiendo en lo concreto de nuestra vida la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte, atraeremos su fuerza transformadora, también sobre la creación. Vaticano, 4 de octubre de 2018 Fiesta de San Francisco de Asís Francisco Hemos escuchado al Papa Francisco hacernos una invitación especial. Verá, yo estoy contento, estoy impactado de eso que el Papa dice. Ya no solo consiste en mirar qué he ofendido a mí mismo, en qué he ofendido a los hermanos, en qué he ofendido a Dios, sino en qué he ofendido también a la naturaleza. Es que el hombre, con ese pecado de voracidad, el ser humano, con el deseo de tenerlo todo y acumularlo todo, está destruyendo la casa común, la creación. Y también tenemos que, como dice el Papa Francisco en el mensaje, revisar nuestro egoísmo y cómo le estamos haciendo daño a lo que Dios ha creado. Hay todo un interés del Papa que es ecológico en cuidar nuestro planeta. Y esto nos parece muy importante, ¿verdad? Examinémonos en esta cuaresma que estamos iniciando, cómo nos hemos ofendido a nosotros mismos con el pecado. Cómo hemos ofendido a la naturaleza. Le hemos hecho daño si no reciclamos, si no nos cuidamos, si botamos las cosas, si desperdiciamos lo que tenemos, si compramos lo que no necesitamos. Estamos haciéndole daño a la creación de Dios, que es obra de sus manos, a los hermanos y también al mismo Señor. El mensaje del Papa ha sido hermoso y ha sido una invitación, queridos hermanos, a ponernos en camino. Quisiera concluir nuestro primer programa de cuaresma del 2019 lleno de alegría, con una invitación especial para usted. No se quede sentado, no se quede en la casa. Venga y participe de la misa de ceniza, para que recibiendo la ceniza en su frente o en su cabeza, usted pueda experimentar el deseo de ser un hombre nuevo, el deseo de ser una mujer nueva, el deseo de que Cristo el Señor nos cambie la vida. Si hemos pecado, hemos fallado, si vemos el pasado, todos nos hemos equivocado. Ha llegado la hora que Cristo el Señor te levante. Por eso te invito a ponerte en camino. Veamos este video último que nos va a invitar a ponernos en la ruta de la conversión de la cuaresma. Bendiciones. 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 Bendiciones.